Bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas, José Augusto Briones, secretario de la presidencia. Muy buenos días y bienvenido a nuestro programa. Buenos días. Finalmente, el presidente de la república emitió el decreto compromiso con la Conalle y derogó el 883. Según reza el decreto, esto será hasta que se prepare y hasta que se tenga listo el nuevo decreto, que incluirá algunas o más compensaciones para los sectores que en este caso se sienten afectados por el incremento del precio de la gasolina. ¿Cómo está ese proceso? ¿Cómo van las conversaciones? Bien, buenos días, Janet, y a la teleaudiencia de Telemasonas. El presidente Moreno decidió por la paz. Y en ese contexto se está procediendo a la formulación del nuevo decreto que incluye criterios de racionalización y focalización que permita determinar de una manera más precisa el destino de los recursos producto de la decisión que se tome en el nuevo decreto. Es decir, focalizar los subsidios en este caso que en este momento se destinan al precio de la gasolina. En efecto, la ciudadanía debe de comprender que 1.400 millones de dólares en subsidio a la gasolina extra y al diésel es una cifra muy grande y determinante que básicamente está orientada hacia personas que no necesitan y sobre todo a propiciar y o de alguna manera motivar el contrabando del diésel que se ha estado dando. Entonces, en ese sentido, el presidente Moreno, en el marco de los acuerdos que tuvimos el día domingo en la noche con la mediación de la ONU y la conferencia episcopal, se decidió hacer esta revisión, Janet. Ahora, no sé cuál ha sido la posición y la respuesta de los representantes indígenas y no sé si se les ha presentado algún análisis de cómo se divide y hacia dónde va el subsidio, que es algo que todos los ecuatorianos tienen que saber. ¿Tienen ustedes de esos rubros qué porcentaje, por ejemplo, del subsidio se va al contrabando? Bueno, es algo que hemos ido presentando los diferentes rubros. Usted comprenderá que la diferencia de precio entre nuestro combustible y el que existe en las fronteras, tanto en Colombia como en Perú, motiva, pero es un porcentaje muy importante que podría estar por arriba del 40%. Sí, yo tengo aquí, y quisiera abonar con eso la información, un análisis que hace la UDLA, la Universidad de las Américas, o que envía la UDLA, y que dice que el 53% del subsidio a la gasolina y el 34% del subsidio al diésel lo recibe apenas el 20% de la población más rica de este país. Este es un análisis realizado y publicado por una universidad aquí en el Ecuador, con lo que, digamos, se demostraría que no son los más pobres y los más necesitados quienes son los beneficiados con un subsidio del Estado. En efecto, Janet, por eso mencionaba que se trata de un subsidio ineficiente, regresivo, que no va a los más pobres. La decisión fue técnicamente sustentada y, por ello, paralelamente a la decisión, se diseñó una serie de compensaciones que iban orientadas hacia la reactivación de la economía, hacia la promoción del empleo productivo y hacia la focalización, hacia los sectores que menos tienen. Un dato importante era que se incorporaban a 300.000 personas más para que reciban un bono por compensación de alza. Eso está hoy en estudio, como lo ha dicho el presidente Moreno. Tomaremos lo mejor que existía en el 883, focalizaremos y daremos un instrumento consensuado para que tengamos equilibrio en las finanzas públicas. Hay que recordar que tenemos un hueco fiscal muy grande, heredado, arrastrado, que se ha venido, de alguna manera, optimizando. El país requiere finanzas públicas sanas. Son la base de la dolarización. Yo creo que en este momento no está en discusión si sostenemos o no la dolarización. El país requiere estabilidad, requiere la dolarización, y por lo tanto necesitamos políticas económicas serias, que es lo que estamos proponiendo. Claro, digamos que en algo en el que el 100% de los ecuatorianos debería coincidir, es en que tenemos que mantener la dolarización, que es, digamos, el factor que nos ha permitido de alguna u otra manera sostener la economía ya personal de cada familia. Así que un factor de estabilidad, si usted se puede ver históricamente, cuáles son nuestros índices inflacionarios, son mínimos debido a que tenemos ese candado de estabilidad económica y que tenemos que preservarlo, Yanet, y de ahí las decisiones que el presidente Moreno, con mucha responsabilidad, ha tomado. Ahora, el sector indígena, ¿cuál fue la respuesta del sector indígena al conocer ya más en detalle cómo se distribuye o cómo se aprovecha este subsidio y cómo son, digamos, los más ricos y los contrabandistas los que se llevan la mejor parte? A partir del día domingo, en la noche se conformaron grupos de trabajo justamente para analizar esta situación, compartir la información y hacerles ver dónde se está destinando. Y lo que, la voluntad del presidente Moreno es focalizar aún más lo que ya se tenía previsto y tener alternativas ya. Nosotros no podemos, tenemos que actuar de manera responsable. O sea, no podemos con un huevo fiscal más grande dejar suelto. ¿Cuál es la otra alternativa? Bueno, adquirir deuda cara y seguir endeudando al país. Y esa es la opción que, de manera responsable, hemos tomado. No podemos seguir endeudando. Esto es como patear la pelota y postergar un problema. El presidente Moreno tomó una decisión histórica respecto al subsidio de los combustibles que justamente se venía postergando año a año. Pero, repito, él apostó por la paz. Sí, desde el sector indígena y algunos líderes con los que se ha conversado, se han conversado en algunos medios de comunicación, entiendo que hay coincidencias. Es decir, que están de acuerdo en que se focalice ese subsidio. Y entienden y comprenden que no podemos seguir financiando las economías de personas inescrupulosas como los contrabandistas de combustible en nuestro país. Pero, ¿cómo trabajar en esa focalización? Y le hago una pregunta. Siempre se ha dicho que para poder focalizar, por ejemplo, los subsidios y que la ayuda todavía llegue a las personas más necesitadas para que puedan enfrentar, digamos, el impacto de una medida que siempre produce un incremento de precios en determinados productos. Para poder compensar la economía de esas personas, siempre se ha dicho que se necesita, por ejemplo, tecnología. Para poder ubicarlas, para poder, digamos, saber dónde están, cómo están, y realmente determinar que son personas que necesitan y que llegue a ellas directamente el subsidio. ¿Se está pensando en algo así? Y, Janet, nosotros hemos venido trabajando desde el inicio del gobierno del presidente Moreno en ajustar estos instrumentos y, paralelamente al registro del Bono de Desarrollo Humano, tenemos el registro social que ha venido ajustando. Es un trabajo que hemos venido haciendo desde el territorio, viendo dónde están las comunidades más pobres, dónde están las personas que realmente necesitan, y esa herramienta es el registro social que lo tenemos en funcionamiento y que ha permitido orientar la política pública que ha sido el norte de nuestra administración. ¿Y cómo hacerles llegar el, digamos, el dinero para que puedan, digamos, compensar sus economías? La manera más efectiva son políticas públicas dirigidas a quien menos tiene. ¿Qué significa esto? Tomas de posición y decisiones del gobierno hacia sectores, viabilizadas a través de proyectos, banca pública y acciones de gobierno que se institucionalicen, y que no sólo sean desarrolladas por el gobierno, sino en articulación con los GATS, que es algo que hemos venido trabajando. Ahora, el secretario indígena también ha planteado y ha puesto sobre la mesa algunas alternativas que quisiera saber qué respuesta se les ha dado o si están en análisis. Y es, por ejemplo, ellos dicen, bueno, por un lado vamos a recuperar 1.400 millones de dólares de los subsidios, digamos, aceptan y se abren a la posibilidad de que esos subsidios, independientemente del monto que se recoja, deben ser reformados, porque no puede llevarse a los contrabondistas y los más ricos de este país ese subsidio, pero presentan otras alternativas que dicen que pueden recuperar más dinero para nuestro país. Uno de ellos dice el cobro de impuestos. Entonces, leía una cifra, y no sé si usted tiene esa cifra, que hay 25 empresas que ya deben 500 millones de dólares en este momento al SRI. Bueno, nosotros hemos venido compatibilizando lo que son política económica y a través, y asimismo programas que vayan hacia los que menos tienen. Hemos hecho un agresivo cobro de impuestos, la optimización, la remisión tributaria que se hizo el año pasado, que lamentablemente ha sido malinterpretada, significó de alguna manera sincerar el cobro de impuestos. Había el 90% de personas que estaban informalizadas, por decirlo de alguna manera, en el sector, porque tenían deudas pequeñas. El 95% dice, señor, bueno, le perdonamos, pero pague el resto. Formalícese, incorpórese a la economía. Aquí se trata de dinamizar la economía para que todo el Ecuador se beneficie. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Es que son decisiones que ya hemos venido tomando, Yanet. En este, digamos, cobro agresivo de impuestos, ¿cuál es la política? Porque, digamos, que ya históricamente hemos visto que siempre al final de cada año hay alguien que queda debiendo impuestos. Muchos de esos son pequeños y medianos comerciantes, productores, emprendedores, que quizás en la economía del año no les fue bien y no pueden pagar. Eso no justifica que no paguen los impuestos, pero, digamos, son situaciones distintas. Pero, digamos, siempre se ha dicho que a los grandes contribuyentes también como que son demasiado flexibles. ¿Cómo estamos ahí? Yanet, hay que recordar algo, y tal vez por el fragor de la discusión no se analizó la propuesta que estaba en el 883. El único impuesto que se estaba proponiendo era orientado a las empresas que facturan más de 10 millones de dólares al año, lo que iba a dar un ingreso de 300 millones de dólares durante 3 años, 100 millones de dólares al año, orientados a salud, educación y seguridad. Eso era coherente con la política que venimos aplicando de tributos. Nosotros tenemos un valor incremental que se ha dado de cobro de tributos. Por lo tanto, eso era consecuente con lo que hemos venido haciendo. Claro, porque ahí, digamos, me sorprende, ¿no? Y creo que todos debemos hacer aquí un examen de conciencia. O sea, no sé si se analizó a fondo el decreto 883, que contemplaba varias, digamos, decisiones y compensaciones para quienes puedan ser golpeados por la medida. Y también se preveía que, digamos, haya un grupo, una parte de la sociedad ecuatoriana que pueda también contribuir con un poco más que los demás. Entre esas era eso. Lo que pasa es que el 0,01% teóricamente suena muy poquito, pero el resultado de esa contribución son 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. Lamentablemente, toda la discusión se focalizó en el desmantelamiento de los subsidios que eran necesarios, pero se olvidó la otra parte. Por ejemplo, el hecho de que 105.000 personas, 105.000 empresas son susceptibles de anticipo de impuesto a la renta. Más o menos 95.000 iban de dejar, las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos, iban a dejar de adquirir el anticipo del impuesto a la renta. Eso dinamizaba la economía, flexibilizaba, pero no se consideró esos temas que eran de una política económica responsable. Digamos aquí, la posibilidad, por ejemplo, de trabajar con los municipios, para que sean los municipios aquellos que reciban o distribuyan, digamos, parte de este subsidio, como parte de la focalización que hablábamos en un inicio, para no seguir compensando a los transportistas, sino tener una mecánica para que sea el usuario del sistema de transporte público el que reciba ese subsidio. En algún momento se escuchó una propuesta en el sentido que puede haber unas tarjetas magnéticas, como existen en otros países, en donde ahí el usuario paga la tarifa básica, normal, la que ha vuelto a su vigencia en este momento, y los municipios compensan o pagan ese subsidio, digamos, ese valor adicional que debería valer la tarifa, que se paga a los transportistas. Las opciones tecnológicas son muchas, Yanet. Aquí lo importante es la decisión que existe, con mecanismos de gobierno central, de gobiernos autónomos descentralizados, pero cuál es el foco, cuál ha sido la disposición, y es la disposición del presidente Moreno. De alguna manera, blindar a los que menos tienen, con los mecanismos tecnológicos que sean, y esa ha sido la acción de gobierno que venimos ejecutando. ¿Cómo va, digamos, cómo va, cómo fluye el diálogo? Hay algo que dijo el señor Vargas en la reunión pública que se hizo con el presidente de la República y sus ministros, en el sentido de que habían, han estado tratando, o ha habido acercamientos, o sea, reveló que ha habido conversaciones con los sectores indígenas durante los dos últimos años, pero que en algunas cosas no han dado resultado. ¿Eso es verdad o cuál es el análisis que ustedes les hacen? ¿Por qué no han ido avanzando, digamos, los pedidos que han hecho los indígenas en este caso? Yanet, resulta evidente que las demandas ciudadanas muchas veces son superiores a la capacidad de respuesta del Estado. Hay que hacer un poco de historia de qué encontró el presidente Moreno, qué etapas tuvo que desarrollar. Primero hubo que desmantelar un modelo del socialismo del siglo XXI que nos llevaba a hacer Venezuela. A veces olvidamos un poco lo que encontramos. La primera etapa era desmantelar el modelo del socialismo del siglo XXI. La segunda etapa, institucionalizar el país. Hoy tenemos funciones del Estado que trabajan de manera independiente. Y luego recuperar la economía y tener una economía sana, que es lo que estamos haciendo. En ese proceso hemos venido escuchando a todos los sectores, la mayoría de ellos con demandas legítimas. Y en todo este proceso, porque con un hueco fiscal tan grande hemos venido atendiendo esas necesidades y lo estamos haciendo de manera responsable. Luego de la reunión con los grupos indígenas, que fueron los que estaban en las calles, los vimos aquí en la ciudad de Quito, realmente ejerciendo muchísima presión, ya la ciudadanía pedía que esto termine, 12 días de paro son demasiados, hemos perdido demasiado dinero en la paralización en cada día de paro. Pero ahora, digamos, se llega a un acuerdo o se conversa y se sientan a conversar con quienes se levantaron en esta protesta. Y está, digamos, muy bien que sean en este momento invitados a una mesa de conversación. Pero hay otros sectores que se quejan ahora. Digamos, quieren también tener una representación dentro de la mesa de conversaciones. Porque si bien el sector indígena tiene una fuerza, que la hemos visto, no tienen una representación de la mayoría de la población. Es decir, tienen fuerza, tienen fuerza en las calles. Pero hay otros sectores que también quieren ser escuchados, que también quieren propuestas, que quieren llevar propuestas a la mesa de negociación, que quieren que los indígenas y otros sectores sociales escuchen también su situación para que sea considerada. Y no solamente esto sea una reunión o un grupo de reuniones en donde haya gente que mañana se sienta excluida y que empiece también a presionar de otras maneras o a través de otros canales. En efecto, Janet, y nosotros hemos dado la muestra de ser un gobierno de diálogo. Cabe recordar que el señor vicepresidente de la República viene liderando el proceso de diálogo nacional desde hace algunos meses. Y esas voces las hemos escuchado y sus inquietudes serán incorporadas a esta decisión de país que estamos tomando. Perfecto. Vamos ahora a otro aspecto, digamos, de la situación que hemos vivido en los últimos días. Y se, digamos, se revelaron, se reveló un plan de desestabilización del gobierno y de la democracia en nuestro país. Y fíjense ustedes que antes de que se pueda poner sobre la mesa todo lo que se ha encontrado en el camino, detrás de todas estas personas que salieron a las calles con cohetes caseros, con, digamos, con escudos hechos de, digamos, de metal, y una serie de cosas que develaban que esta parte de esta protesta o se aprovecharon de una protesta unas personas que parece que ya tenían preparado causar el caos, salir a las calles a causar el caos y tratar de causar desestabilización. Hay videos de gente entrenándose. Es decir, también se reveló aquí un plan que parece que les tocó activar antes de hora y que yo pienso que se iba a activar una vez se determine que Correa sea vinculado al juicio de los sobornos 2012-2016. Y empezamos a, se empezó a preguntar quiénes podrían estar detrás de todo esto y resulta que de un día para otro los asambleístas correístas se refugian en la Embajada de México, en masa, con lo cual realmente queda develado quiénes podrían haber estado detrás de todo este plan. Porque si nadie les ha acusado todavía entonces no se entiende por qué ya están refugiados. ¿Qué se ha encontrado en esto? Digamos, yo he hecho una descripción de lo que se ha visto ya públicamente. Janet, el gobierno nacional sufrió el ataque desestabilizador más grande de la historia y de alguna manera fue la conjunción, fue un cóctel macabro de movilizaciones, delincuencia política organizada, vandalismo y hasta terrorismo. Eso nunca se ha visto, Janet. Y eso fue lo que tuvo que enfrentar el gobierno gracias a la decisión política y a la cabeza fría del presidente Moreno. A la actitud heroica de policías y fuerzas armadas logramos tener un país que hoy está en paz. La fuerza pública no disparó una sola bala. Las muertes trágicas siempre que se originaron fueron por atropellamiento, por caídas, pero eso fue un ataque brutal, desestabilizador. Todo al milímetro planificado, con fuerzas que se venían preparando, usted ha visto los videos, de personas que tenían escudos hechos con tanques de basura. O sea, eso no se hace de la noche a la mañana. Por lo tanto, nosotros sufrimos un embate tremendo y ya están identificados quienes estaban detrás de ellos y nosotros aspiramos que la justicia actúe con firmeza porque no se puede atentar contra un país de esa manera. El gobierno mexicano, de acuerdo a las normas internacionales, tiene derecho de acoger a quien quiera y a quien considere como asilados en su país. Pero, digamos, también el asilo tiene normas y el asilo tiene consideraciones porque lo que prima o lo que debe primar es la amistad entre dos países, las relaciones entre dos países y las relaciones que tenemos con México pues son años que acompañan nuestra democracia y que no se podría poner en riesgo. Ya se ha tomado contacto con el gobierno mexicano para saber qué es lo que está pasando y por qué están ahí estas personas, digamos, refugiadas en este momento, porque no están asiladas todavía. Nosotros estamos utilizando los canales diplomáticos y políticos apropiados y aspiramos que México como país hermano tenga la sensibilidad y sepa y reconozca que esto no se trata de perseguidos políticos. Aquí hubo un plan de desestabilización claramente evidenciado y una delincuencia política organizada que debe ser sancionada y aspiramos que México tenga la sensibilidad para ello. Claro, México debe considerar, por ejemplo, que en la Asamblea Nacional muchos de esos asambleístas que hoy están refugiados en la Embajada de México eran los que proponían que haya la muerte cruzada, en medio del caos que estábamos viviendo y que estábamos tratando de resolver pues se alzaban voces golpistas dentro de la Asamblea Nacional. Eso debería considerar el gobierno mexicano antes de poner en riesgo la amistad que existe y la relación que existe entre ambos países. En este sentido, ¿cuándo se conocerán resultados ya pruebas que se puedan poner sobre la mesa de este plan de desestabilización? Nosotros hemos recopilado todas las pruebas que son de conocimiento público y se están haciendo las gestiones ante los canales diplomáticos apropiados. En el caso de la Contraloría General del Estado que también es una evidencia del plan que había para desestabilizar y para destruir todo lo que pueda significar pruebas o digamos análisis exámenes que hace la Contraloría sobre casos de corrupción. O sea, de todos los edificios públicos que había pues muchos fueron afectados pero este fue especialmente atacado. Es decir, el que está quemado el que fue destruido el que quedó con todos los papeles en el piso fue la Contraloría General del Estado. Y eso también de vera que había un plan precisamente para poder atacar ya física y simbólicamente también a la institución que tenía todas las pruebas de los casos de corrupción que involucran a miembros del ex gobierno. Ya se tiene un balance ya se tiene un análisis de lo que sucedió en la Contraloría. Es decir, ¿qué se perdió? ¿qué se recuperó? ¿qué se tiene digitalizado? ¿todo está digitalizado? ¿qué nos puede decir? Ayer tuvimos una sesión de trabajo con el señor Contralor porque por disposición del presidente de la República hemos determinado dos edificios que podrían ser utilizados por la Contraloría para que siga adelante con sus funciones. Ellos están en la evaluación pero lo que se evidencia de los peritajes realizados es que esto fue fríamente calculado porque los departamentos de cauciones y de determinación de responsabilidades fueron los que primero fueron atacados debido al tipo de estructura que tiene el edificio de la Contraloría sobre todo el nuevo que era que estructura metálica con vidrio se colocaron dispositivos para debilitar la estructura o sea, todo esto fue planificado es el trofeo de la barbarie y evidencia que a quienes les interesaba que eso se destruya están ahí evidenciados. Sí, me recuerda eso y han recordado muchos ¿no? lo que sucedió en Colombia hace muchos años con el Palacio de Justicia que fueron y quemaron el Palacio de Justicia y después pues se determinó y se descubrió que Pablo Escobar Gaviria el gran narcotraficante de ese país fue quien estuvo detrás de ese ataque financiándolo promoviéndolo porque ahí en el Palacio de Justicia era donde estaba la documentación que lo involucraba a él en todos los casos de muerte narcotráfico y hundimiento de ese país hermano y vecino aquí vienen y digamos repiten la figura o repiten el plan repiten la estrategia pero la pregunta es y lo que se pregunta a todo el mundo ¿tenían digitalizados todos los documentos o vamos a toparnos con la sorpresa de que para el juicio de Correa que hay que vincular el juicio de sobornos 2012 2016 se desaparecieron los documentos y no había sino la carpeta que estaba ahí para la mala noticia para estos delincuentes organizados es que mucha información está digitalizada y el núcleo de la información para los procesos está en cada una de las instituciones que están siendo auditadas evidentemente que hay pérdidas evidentemente que se pierde información y sobre todo la cadena procesal pero existe respaldo de esta información perfecto eso es una extraordinaria noticia por último José Augusto quisiera saber para cuándo va a estar listo el nuevo decreto porque realmente estamos todos en ascuas y queremos terminar definitivamente con este problema nosotros esperamos tenerlo cuanto antes estamos siguiendo el protocolo acordado estamos teniendo las reuniones no solo consultaremos con quienes estamos sino que este es un tema que ataña a toda la población y en ese contexto tener el instrumento necesario que esperamos tenerlo esta semana perfecto muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros al regresar del corte nos acompañará el analista económico Osvaldo Landazuri junto a él analizaremos cómo direccionar los subsidios qué alternativas hay desde dónde se pueden sacar más recursos las propuestas que se están poniendo sobre la mesa son viables ya volvemos no cambien de camisa